El mundo despertó este día con la noticia de la tragedia en Tlahuelilpan, Hidalgo, donde hasta el momento han fallecido 67 personas debido a una explosión en una toma clandestina de gasolina. Varios han sido los presidentes que por medio de comunicados o de sus redes sociales han manifestado su solidaridad y apoyo. Brasil externó por medio de un comunicado su solidaridad y condolencias a México. El gobierno brasileño tomó conocimiento, con profundo pesar de la explosión en una tubería de combustible en el municipio de Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo, en México, que dejó decenas de muertos y heridos, señaló la Cancillería en un breve comunicado. Traslado mis condolencias a las familias de las víctimas y su solidaridad al pueblo y al gobierno mexicano. Presidente Jair Bolsonaro, el presidente de Bolivia, Evo Morales, expresó su solidaridad para Andrés Manuel López Obrador y envió sus condolencias a los familiares de las víctimas. Por su parte, Lenín Moreno, presidente de Ecuador, manifestó su sentir y aseguró que acompaña al pueblo mexicano tras la explosión y se solidarizó con AMLO en su lucha contra el robo de combustibles. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, envió un comunicado donde expresó sus sentimientos de solidaridad y pesar al pueblo, de igual manera hizo votos para la pronta recuperación de todos los afectados. La probada, fortaleza y fe del pueblo mexicano permitirán superar estos difíciles momentos. El gobierno de Chile lamentó la tragedia y manifestó su firme solidaridad con el pueblo mexicano. Nuestro país, junto con ofrecer condolencias a los familiares de las víctimas, se pone a disposición de las autoridades mexicanas en cualquier ámbito que ayude a mitigar las devastadoras consecuencias de este lamentable hecho. Ministerio de Relaciones Exteriores el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, también externó sus condolencias por medio de su cuenta de Twitter. Asimismo, el mandatario de Colombia, Iván Duque, publicó a través de su Twitter, su solidaridad con el país y el profundo pesar por las víctimas. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez envió sus extensivas condolencias a las familias de los fallecidos. Gracias por ver el video.